Un motociclista falleció luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera que de Chalchuapa conduce hacia Santa Ana, a la altura de San Sebastián Salitrío. Según el reporte policial, la víctima impactó en la parte trasera de una camioneta que frenó de manera repentina, ocasionando que se cayera sobre la vía y fuera arrollado por otro vehículo, ocasionándole la muerte en el momento. Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un vehículo tipo camioneta. Ambos circulaban sobre el reón del Brasil en la zona rosa San Salvador. El sistema de emergencia médica se atendió a la víctima, quien resultó con lesiones en su pierna derecha, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario. Mientras, otro percance vial fue registrado sobre la carretera Panamericana en el tramo Los Chorros, en sentido que conduce hacia Santa Tecla. Un vehículo tipo sedán perdió el control e impactó con los separadores de la vía, ocasionando obstruir el paso vehicular en el sector. Luego de la inspección por la Policía de Tránsito, el vehículo fue removido de la vía para habilitar el paso que proviene del occidente del país. Por otra parte, en el oriente del país, una persona resultó lesionada en un siniestro vial sobre la carretera que conduce hacia El Delirio, en San Miguel. La víctima resultó con heridas y en estado de shock, por lo que fue trasladada a un centro médico por el personal de la Fuerza Armada que atendió esta emergencia. Una pipa que transportaba agua y un vehículo particular se vieron involucrados en otro siniestro. Este se registró sobre la calle Alboquerón, donde una persona resultó lesionada y trasladada a un centro hospitalario. Mientras tanto, el accidente de tránsito ocasionó fuerte carga vehicular en la zona. Y sobre la carretera a los planes de renderos, Comandos de Salvamento atendió a un motociclista accidentado en el kilómetro 4, quien resultó con lesiones en una pierna, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria. Un informe de Carla Araniva.